hola hola queridos estudiantes vamos a practicar la canción Ipanema vamos a hacerlo con tres sonidos el sol que son los tres deditos pegados ojo con el de atrás el pulgar vamos a presionarlo bien que no va a salir el aire sol, la, los deditos y si que sería un dedito listo? tenemos que estar mirando la partitura recuerden eso viene 1, 2, 3, y silencio 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 esperamos nuevamente y volvemos a hacerlo de nuevo para terminar listo espero que estudie bastante as нормa silencio 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 cali